y aquí estamos ya llegando casi a donde va a ser la boda y aquí les presento a Sebastián y ya está listo, ya me lo llegamos, ¿verdad papi? say hi, hi, say hola, suscribe to my mom's channel, suscribe to my mom's channel, yay, y acá está Kendra, say hi, hi, y Brianna está acá enfrente, hi, y acá está mi esposo manejando, y bueno, llegando ahí les bloqueo más, hasta luego, a la iglesia donde va a ser la boda, ya estamos aquí en el carro listos para bajarnos, comienzan un ratito, cuando yo entre adentro, voy a ver si puedo grabarles un poco más, hi, Kendra, hi, bien, ahí está, ahí está, ahí está, come here, y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, y nadie te hice perderás, y nadie te hice perderás, y eso es mi seguridad, las escuelas de amor, para los religiosos, es en las bodas de Canaán, o en el libro de Juan, pero para la gente común, dicen que las bodas, o el matrimonio, fue instituido, en la cruz, cuando Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, sé que no lo entendieron, por eso digo que hacer este acto, de fe, de compromiso, y de valentía, se necesita tener mucho boda, se necesita tener mucho boda, que buenos días, un fuerte aplauso a Dios, no le estoy dando el pésame a la Mari, espero que no, van a pasar momentos maravillosos, pero el domingo pasado, significa soltería, un poquito medio caro, soltería significa salvación, así que Dios, ayude a esta pared, estoy poniendo un poquito, de sentido al humor, un fuerte aplauso a Dios, porque Dios es bueno, ¿qué quieres entregar a ustedes? ¿Papá? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Voy a suplicarles que pasen más? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Obviamente de los novios, de la novia, no los míos? Bueno, voy a pegarle un poquito más, a lo ético, para tratar de ser, lo más breve posible, que bendición, que honor, por fin se me da, se me da conocer, a media, porque por la más gana, ¿no? ¿Amén? Un fuerte aplauso, por ellos y manos, por ellos, están creando, por ellos, 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 yo siempre he creído, que a los hombres, son de más, cuatrón a hijas, a los padres, uno anda buscando, la manera como me las cojo, en mi caso, mi papá tenía, cinco hijos, cinco hijas, y una familia, yo no sé, qué tenía contra nosotros, que son de Guadalajara, y cada vez, que iban a la llave, echaban un viaje, y se llevaban, una de mis hermanas, y un día, mi papá enojado, en el buen sentido, de la palabra, me dijo, solamente nuestras, mujeres, se están yendo, y fue ahí, donde me tomé, a la pastora, me cobriaron, lleno, y estamos reunidos, ante la presencia, de Dios, y de estos testigos, para solemnizar, ante el Todopoderoso, el matrimonio, de este hombre, y de esta mujer, el matrimonio, es un estado, instituido, por Dios, y santificado, por la presencia, de nuestro Señor, o Lord, Jesucristo, la palabra de Dios, expresa, que el matrimonio, debe de ser, honroso, en todos, dice Hebreos, capítulo 13, quien se casa, ha decidido, aceptar, esta honra, sabe que cuando, leemos las escrituras, los hombres, los hombres, debemos de sentirnos, bendecidos, contentos, y felices, porque la Biblia, dice que la mujer, que hemos tomado, como nuestra esposa, es el premio, que Dios nos ha dado, en esta tierra, alguien dijo, ¿por ahí si usted, en todo, y alguien dice, que pasada, también el diablo, mucho buen momento, que buen día, un aplauso, por los que estén casados, han venido, ministro de Cristo, para ser unidos, delante, de Dios, sabemos, que es un compromiso, como una boda civil, posteriormente, vendrá la boda religiosa, donde habrá corderos, vacas, novillos, y nuestra hermana, traerá un vestido largo, como decía la fue, y nuestro hermano, Johan, el hermano Johan, nos va a invitar a todos, a una gran fiesta, una gran fiesta, una gran fiesta, muchas palabras, es que Johan, debes decir, bien calladito, es Johan, haciendo su, hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija, papá, ¿cuánto, te costó la boda, todo mi hija, hasta el día de hoy, le hacen un patrón, vamos a los votos, let's go to the, Johan, Johan, traes algo, como un significado, de que aceptas a Damaris, como esposa, que os escuchamos, ¿no? Sí, 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 pues enséñeme, ¿y show me? Las veces que he, llevado a personas, as many times, a casar, a las cortes, alguna me ha tocado casarlas, me hechazan, en my house, hay algunos que no estoy muy convencido, y les pido mejor que vayan a la corte, pero Dios, es mucho dolor, ¿cómo no estoy convencido? aquí voy a estar, Johan, yo sé, ojalá lo necesites, yo te acento como un hijo, estás en mí, si me acentas como un cabrón, y lo vengo para ti, amable, porque ella tiene monomagina, voy a ver, yohan, yohan, apela a mi esposa, por favor, gracias, y me ayuda, necesito cuatro manos, oye iglesia, voy a pedir que se pone sobre sus pies, por favor, church, me voy a pedir, vamos a presentar el matrimonio, levanta la mano izquierda, y dale, Padre de Dios, te rogamos, y te suplicamos, promete usted delante de Dios, y de estos testigos, tomar a Damaris, como su legítima esposa, para vivir con ella, conforme al ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, promete, otra vez, puede poner, el anillo sobre ella, y al eco, con este anillo, con este anillo, te acepto, por example, te acepto, te acepto, tu acepto en la también, en los beneficios, en la promesa, y lo prometo, y lo prometo, que sin fuerza, y lo promete usted, qué promete, Amaris promete to your promise before God and before these witnesses to take your husband as your husband you promise with the ring with this ring I take you as my husband before God and before the men and promises to be faithful and rich and poor and all to him and all to him and all to him for ellos and all to him 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 queremos decir mucho pero quiero darles gracias a Dios primeramente recordando hace 23 años también con mi esposa Dios nos ha regalado una hermosa presencia estaban muy felices con mi esposa recibimos otros dos hijos este día te entrego a uno de mis tesores valiosos he estado con ella hemos estado desde su niñez desde que nacen hasta este momento y te la entrego Johan espero que la cuides la cuides la guardes la guardes la guardes sobre todas las cosas sobre cualquier persona lo importante es este día tal vez se va a estar aquí y los amigos que vinieron porque tanto conocen a ella de chica la vecina y hoy gracias a Dios gracias por esta oportunidad pastores pastores gracias quiero compartir lo medio pastores unos minutitos no puede decir mucho quisiera llorar pero saben que en la Biblia hay un capítulo muy importante y hay otro versículo en San Juan capítulo 3 versículo 16 y todo no lo sabe y es aquí y pues ya es noche aquí ya llegué a mi casa fue una manejada de una hora y media de la boda que fuimos ya acabé muy cansada ya me puse me quité mi vestido y pues hasta aquí me despido hasta aquí llegué a este vlog espero que os haya encantado este video si es así me dejas un dedito arriba y yo te veo en un próximo video bye